La cabina 2 Estaba todo plano ocupado, o sea, todos los días, sí, sí, no había un cuerpo libre. Bueno, sabes, impresionante los servicios de los parámetros, que es el mayor primer día de uso. Sí, sí, está aproveitado el espacio, ¿eh? Total, no. Pero está de... Sí, sí, sí. ¿Cómo este sistema se puede hacer el examen autométrico sin necesitar tanta distancia como...? ¿Cuál es el ejercicio de esa sala más grande de todas? Sí, sí, yo tengo la sala... Sí, sí, a partir de cinco, de cinco años, gratuito. ¿Por lados? Sí, cerca a los maíz. Muy bien, gracias. Pues sin iso estamos, nada, un placer. Muy bien. Sentamos por aquí. La chaqueta. Como esté más cómodo usted, si quedamos la chaqueta, leixamos por una de estas sillas. ¿Ten alguna alergia? No. ¿Mi beso? No, camuera. ¿Y cuando se corta las uñas en la casa? ¿Cómo?